Me voy Pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba No lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada Cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero era y lo malo No fui correspondido Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción De esos que danse de nada Pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción De esos que danse de nada Pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Lamento ser el hombre de tu vida Y no formar parte de tu familia Lamento que tuvieras que obligarte A que sufrieras por ignorarte Lamento no ser un hombre normal Que nadie me pudiera reemplazar Lamento ser el hombre normal Lamento ser el primero en tu vida Lindo detalle, gracias No se me olvida Lamento no ser un hombre normal Lamento que te fumes un cigarro Antes de subir al carro Para salir a buscarme Lamento no poder ser tu domingo Aunque me quieras un chingo Ya no debes agendarme Ya no debes agendarme Lo siento pero soy un hombre libre La mujer mi combustible Tal vez sea una maldición Tú sabes que lo nuestro es imposible Aunque haberte conocido Con hermosa bendición Mil gracias Mil gracias Mil gracias Por tu participación Es la adictiva Mil gracias Mil gracias Mil gracias Lamento que te fumes un cigarro Antes de subir al carro Para salir a buscarme, lamento no poder ser tu domingo Aunque me quieras un chingo, ya no debes agendarme Lo siento pero soy un hombre libre, la mujer mi combustible Tal vez sea una maldición, no sabes que lo nuestro es imposible Aunque haberte conocido con hermosa bendición Mil gracias por tu participación Te llamé y obvio no contestaste Sigues solida y la culpa es mía, pero es importante Que sepas que sin ti nada tiene sentido Y que de hacerte daño estoy arrepentido Te llamé, pero tú solo me ignoras Por lo que te he hecho, estás en tu derecho de actuar de esa forma Yo sé que para odiarme te he dado motivos, pero te he dado más para seguir conmigo Conmigo te llamé, te vi en línea y no me aguanté Quise decirte que en verdad te extraño y que me duele tanto que tú ya no estés ¿Será que la señal te está fallando siempre? Quiero pensar que no has dejado de quererme Que te llamé, pero aún sigues sin contestar Que ha dejado a un lado ese orgullo tuyo Que como te beso, él no te va a besar Por más que yo te llamo, no tengo salir Pues tú siempre me ignoras al final del día Y mi perdón se queda en una llamada perdida Ay, mi perdón Y mi perdón se queda en una llamada perdida Te llamé, te vi en línea y no me aguanté Quise decirte que en verdad te extraño Y que me duele tanto que tú ya no estés ¿Será que la señal te está fallando siempre? Quiero pensar que no has dejado de quererme Te llamé, pero aún sigues sin contestar Ya dejé a un lado ese orgullo tuyo Que como te beso él no te va a besar Por más que yo te llamo no tengo salir Pues tú siempre me imploras al final del día Y mi perdón se queda en una llamada perdida Y mi perdón se queda en una llamada perdida Y mi perdón se queda en una llamada perdida Inventando cualquier tontería Para vernos solo una vez más Odio continuar así Sin poder gritarle a todo el mundo Este amor que existe entre tú y yo Pero es la única forma de que estemos juntos Esto va contra mi voluntad Quererte amar sin libertad Pero te vuelvo a mirar Escondido Si nos da la gana de besar Sin rendirle cuenta lo prohibido Que mi boca haga lo necesario Y luego que mis manos quiten tu vestido Encender el brillo de tus ojos Con el simple roce de mis dedos Si la vida es solamente una Para qué esperar Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Y si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero Escondido Si nos da la gana de besar Si nos da la gana de besar Sin rendirle cuenta lo prohibido Que mi boca haga lo necesario Y luego que mis manos quiten tu vestido Encender el brillo de tus ojos Con el simple roce de mis dedos Si la vida es solamente una Para qué esperar Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Y si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero Que por qué me enamoré de ti Que pregunta tan sencilla Para responderse ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Por qué me enamoré de ti? Que pregunta tan sencilla Para responderse Mis ojos van a contestar por mí El amor en la mirada No puede esconderse Tienes razón, mi corazón ahora ya tiene dueña No eres mi opción, eres mi prioridad Contigo quiero estar mil años más Déjame ser, ese español enloquece que tus lágrimas cuando estés triste Y compartir tu alegría y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama, me digas que me amas, haciéndolo una y otra vez Déjame ser, tu compañero en este largo viaje que se llama vida Quiero saber que se siente llegar con vos hasta la orilla Que este amor nunca se termine, que siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos Eres el amor de mi vida Déjame ser, ese español enloquece que tus lágrimas cuando estés triste Y compartir tu alegría y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama, me digas que me amas, haciéndolo una y otra vez Déjame ser, tu compañero en este largo viaje que se llama vida Quiero saber que se siente llegar con vos hasta la orilla Que este amor nunca se termine, que siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos Que eres el amor de mi vida Que eres el amor de mi vida Tú sabes cuánto te quería, te lo demostré Me viste llorar cuando terminamos Te diste la vuelta ayer, en ese momento te desconocí No fui tan malo, todavía no entiendo por qué te perdí Te juro mi vida que me sorprendiste con tu decisión Y el tiempo juntos creo que merecí una explicación Ya no te busqué, pero te confieso que no te olvide No te olvide, pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso si te veo Pero no quiere decir que te deseo No te olvide Y en el proceso estoy Ya no es importante si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más después de ti Amor de nadie y tú mejor nadie No te olvide, pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso si te veo Pero no quiere decir que te deseo No te olvide Y en el proceso estoy Ya no es importante si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más después de ti ¿Quién? Ya no me preguntes más después de ti Aquí nunca se habló de algo formal Todos estábamos de acuerdo en que eras eso y nada más ¿Qué te pasó? ¿Te confundiste? ¿O debes de ponerte triste? Ya sabes que tengo que irme y contestar Si ella me llama Soy tuyo para lo que quieras Pero solo aquí en la cama Disfruto lo que pasa en esta habitación Pero no te confundas, no te hago el amor No quiero que conmigo sueñes Es tu futuro, solo debes mirarme como diversión A mí también me duele no quedarme más Pero no puedo hacer tu sueño realidad Confórmate con lo que hacemos escondidas Tomados de la mano No te ilusiones con lo que nunca nos verás Disfruto lo que pasa en esta habitación Pero no te confundas, pero no te confundas Pero no te confundas, no te hago el amor No quiero que conmigo sueñes tu futuro Solo debes mirarme como diversión Solo debes mirarme como diversión A mí también me duele no quedarme más Pero no puedo hacer tu sueño realidad Confórmate con lo que hacemos escondidas Tomados de la mano, nunca nos verás No te ilusiones con lo que nunca será No me busques por aquel fuego falla A la niña que ahora está en tu lugar No vengas a confundirme, no me pongas a pensar Si me dices que me amas, algo va a pasar No me busques por qué puedo ser infiel Y podemos terminar en el hotel No despiertes mi deseo Ni tampoco el interés Quiero caer en tus brazos otra vez No me busques por aquel que soy un inseguro Me conoces demasiado y ya sabes qué decir Lo que salga de tu boca se puede cumplir No me busques por aquel que pierdo la memoria Tu sonrisa me puede desubicar No respondo si los labios menos vuelves a besar Mejor vete, no la voy a lastimar No me busques por aquel que te puedo creer Aunque mientras con el cantiste ayer No me ayudes a dejarlo todo por una ilusión No quieres nada serio Esta es tu canción Me busques por aquel que puedo ser infiel Y podemos terminar en el hotel No despiertes mi deseo Ni tampoco el interés Puedo caer en tus brazos otra vez No me busques por aquel que soy un inseguro Yo otra vez lo dejaré Todo por ti Me conoces demasiado y ya sabes qué decir Lo que salga de tu boca se puede cumplir Y así suena la adictiva clemencilla ¡Grande viejo! Disfrute engañarte, acostarme con ella También de la cara y del cuerpo es más bien Disfrute su cuerpo sin remordimientos Cada posición que excelentes momentos Disfrute el espejo Para ver sus gestos Disfrute sus labios mordiendo los míos Tenía muchas ganas de meterme en lío Disfrute escuchar cuando estabas llamando Y no contestar porque estaba empezando Disfrute lo rico ¿Qué le estaba pasando? Disfrute engañarte con clase y estilo En el mejor hotel relacado y tranquilo Disfrute amanecer enredado en sus piernas Confieso me encantan las viejas modernas Disfrute engañarte para hacer justicia Que bueno que ya te llegó la noticia Disfrute mi encuentro con esa princesa La que siempre será Tu dolor de cabeza Disfrute engañarte y no olvido la fecha Porque al cien por ciento quedo satisfecha Disfrute sus gestos en esa carita Y dijo en voz alta que me necesita Disfrute su experiencia Y que no se limita Disfrute engañarte con clase y estilo En el mejor hotel relacado y tranquilo Disfrute amanecer enredado en sus piernas Confieso me encantan las viejas modernas Disfrute engañarte para hacer justicia Que bueno que ya te llegó la noticia Disfrute mi encuentro con esa princesa La que siempre será Tu dolor de cabeza Te dirán que soy feliz desde que tú Te largaste de mi vida y no volviste Te dirán que festejé cuando te fuiste Y te van a asegurar que me perdiste Te dirán que mi sonrisa es natural Te dirán que no me siento nada mal Te dirán entre comillas la verdad Jurarán que me largué de la ciudad Te dirán lo que no es cierto Porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire Desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos Te lo juro no sonrío Te dirán lo que parece Pero nunca lo que es Porque yo me disfracé De lo que no soy todo el mes Confundí con mi alegría a todo mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira que aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero tu llamada Adictiva Te dirán lo que no es cierto Porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire Desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos Te lo juro no sonrío Te dirán lo que parece Pero nunca lo que es Porque yo me disfracé De lo que no soy todo el mes Confundí con mi alegría a todo mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira que aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero tu llegada No haybbins con mi alegría a toda tanta cosa Y yo tengo que ver No haybbins con mi alegría a todo mundo Ahora paso donde a veces Decirar El más find